... Tal como nos propusimos, estamos reunidos para organizar mejor la atención de los y las adolescentes. Vuelven a surgir preocupaciones en relación a los embarazos no intencionales en las adolescentes y a las condiciones en que se producen. Aprovecho para volver sobre la pregunta acerca de cómo nos involucramos con los chicos y chicas. Los docentes comentan algunas charlas surgidas en las clases de educación sexual integral. Hace unos días estuve en la escuela y escuché a un grupo de chicos y chicas hablando sobre las clases de educación sexual integral. Tenían curiosidad y estaban contentos con las cosas que les contaban. Y sobre todo, estaban contentos porque los escuchaban. Lo que más me preocupa y querría conversar son las cosas que decían sobre nosotros, es decir, de la salud. Tienen dudas y temores de venir al centro de salud porque no tomamos en cuenta cosas que para ellos son muy serias. Dicen que a veces los atendemos muy apurados, no respetamos su privacidad y tienen miedo que contemos lo que nos cuentan. Que les damos consejos sobre cosas que no preguntaron y no los dejamos hablar libremente. Hay lugares donde no se animan a entrar porque la administración no los dejan pasar, si no vienen con una autorización o acompañados de un adulto responsable. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Algunas caras expresaban sorpresa y otras eran francamente molestas. Costó volver al diálogo. Ayudó una pregunta que surgió por encima del barullo. ¿Les parece que pensemos cómo podemos cambiar algo? Por mi parte, considero que lo que contás es bastante cercano a lo que ocurre. La consejería considera que las personas son personas reales, que pueden tener problemas de salud como parte de su existencia y que son capaces de tomar sus propias decisiones acerca de el ejercicio de su sexualidad y el cuidado de su cuerpo, apoyados en sus deseos, temores, inquietudes y sabores. El desafío es construir modelos de atención que incluyan subjetividades diversas, que promuevan la confianza, que acompañen la construcción de autonomía de las personas para su cuidado en relación con esferas tan íntimas de la vida como las de la sexualidad, las maternidades y paternidades. Seguro que hay cosas que no sabemos. Podríamos capacitarnos. ¿Qué dicen? También surgen temores. ¿Sabemos a quiénes recurrir y cómo hacerlo? ¿Estamos en contacto con los referentes institucionales a los que podamos consultar y con quienes articular acciones? ¿Qué es una consejería? Es un espacio de encuentro entre trabajadores del equipo de salud y los usuarios para fortalecer su autonomía para que tomen decisiones de manera informada y consciente. El trabajador de la salud debería Brindar información adecuada y oportuna Permitir a los y a las adolescentes hablar sobre las inquietudes, dudas, deseos y temores Facilitar el acceso a prácticas y cuidados Acompañar la construcción de autonomía progresiva y el acceso al ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos 1. Invitar a pensar soluciones en forma conjunta 2. Asumir un rol activo, pero no invasivo 3. Motivar el rol activo en las personas con sustantes, desde un enfoque de género 4. Tener en cuenta que las desigualdades de género están naturalizadas y dejan en situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres y a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales disidentes Sometiéndolas a situaciones de violencia que se convierten en barreras para su autonomía y su autodeterminación El marco legal orienta a reconocer y respetar los derechos sexuales referidos al disfrute de una sexualidad libremente elegida sin sufrir violencia ni abuso sexual con posibilidades de evitar los riesgos de transmisión de infecciones y con respeto de la orientación sexual y de la identidad de género de cada persona sin discriminación Los derechos reproductivos son definidos como la posibilidad de decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no hijas o hijos con quién, cuántas o cuántos y cuándo tenerlas o tenerlos incluyendo el espaciamiento entre sus nacimientos ¿Cómo saber si los servicios de salud están preparados? Es indispensable tener una gran flexibilidad la escucha activa y la capacidad de generar preguntas abiertas para percibir lo que las personas necesitan Los equipos de salud deben conocer cuáles son los problemas que prioriza la comunidad diseñar estrategias de atención y tejer redes interinstitucionales y con otros actores de la comunidad para trabajar conjuntamente No interpretar lo que necesitan ni apurar sus decisiones Las determinaciones se sostienen cuando se toman de manera autónoma Otra pregunta que nos hacemos como equipo es si contamos con un espacio físico adecuado ¿Cuáles deberían ser las características de un espacio que pueda generar confianza y asegure confidencialidad en la consulta? ¿Esto es así si se trata de adolescentes? Me da mucha duda esto de sentarse frente a frente con un chico o una chica No sabría por dónde empezar ¿Cómo evitar el clásico interrogatorio o anamnesis? ¿Cómo llevar a cabo una entrevista que se ajuste a este modelo de atención? Es imprescindible disponer de un espacio que cumpla con requerimientos mínimos La puerta debe cerrarse para garantizar la privacidad e impedir que otros escuchen Hay que tener en cuenta los distintos momentos Trabajar previamente sobre los propios prejuicios para trabajar lo más despojado posible La presentación debe generar confianza y cercanía Preguntar a la persona cómo prefiere que la nombren Las muletillas mami, gordi, preciosa, abuela deben ser evitadas Presentarse y dejar en claro su función y los objetivos de la consejería Explicitar la confidencialidad del espacio El profesional no es un juez y las personas tienen derecho a decir lo que quieran y puedan Las preguntas abiertas ¿Qué te trae por acá? ¿Cómo anda? Puede ser un buen comienzo Producir intercambio de información para avanzar hacia la toma de decisiones Usar un lenguaje sencillo y accesible Disponer de tiempo Tener capacidades de escucha Brindar información científicamente actualizada y validada Brindar información de manera graduada Expresarse en forma clara y adecuada para cada persona Partir de los saberes y experiencias de quien consulta Ofrecer opciones Acompañar de manera no invasiva Invitar a realizar todas las preguntas necesarias Asegurar la privacidad, la confidencialidad y el respeto por la intimidad Prestar atención a los sentimientos y emociones Mirar a la persona a los ojos Retomar frases o temas planteados por la persona Dar lugar al silencio Es más fácil para que la persona pueda expresar sus dudas y miedos Recordar que los saberes, creencias, temores y sentimientos de la persona Son material imprescindible para la toma de decisiones Sentirse abierto y comprensivo No juzgar ni valorar opiniones o decisiones No calificar como correcto o incorrecto No presuponer que la persona es heterosexual El consentimiento informado recorre todo el proceso de consulta Y está enmarcado dentro de la Ley de Derechos del Paciente Vamos terminando la jornada Tenemos mucho por hacer para organizar la consejería en nuestro centro de salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!